amigos que hay como están bienvenidos a otro vídeo más después de como dos meses de ausencia estoy de regreso amigos pues lo siento más que todo para empezar verdad que pues nos tomamos unas vacacioncitas porque como yo y mi esposa acabamos de tener un bebé verdad pues si me quise tomar unas vacaciones lejos de los vídeos y del carro ya como muchos saben si no han visto en facebook el carro blanco voló el motor por la razón de que pues se nos desconectó una manguera de la huésga y se subió el bus y boom pero pues andamos echándole ganas verdad y también pues he estado arreglando ese carro el pasar de mi esposa se le descompuso el enfriador de la transmisión y se pasó todo el aceite al al radiador todo eso eso ahí me aventé unos días y todavía no acabo de hecho ahorita voy a ir a estar yendo a la al jonque para ver si puedo encontrar un enfriador usado para poder flashear todo el sistema limpiarlo y después ponerle uno nuevo para no ensuciar el nuevo verdad pero pues también este es el que sigue miren no les había mostrado pero ya me lo traje me lo traje del storage para darle su lavada y que quede bien chingón miren cómo me quedó el rin ahí este para darle una lavada y pues también limpiar lo que es la área del motor miren como pueden ver lo lavé quedó súper súper limpio entonces su cofre chingón entonces lo que voy a estar haciendo con este voy a estar poniéndolo el motor nuevo y bueno no nuevo usado verdad pero lo voy a estar poniendo el turbo original y todo ahorita me voy a estar dirigiendo a el paraíso de los neones amigos aquí en Houston Texas a modern performance voy a estar agarrando lo que son sellos nuevos del cigüeñal bomba de agua banda de tiempo la 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 todo eso verdad para hacerle un servicio al motor que agarre y que quede al 100 chingón 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 para poder arreglarlo manejarlo un tiempito y venderlo porque les tengo una sorpresa no voy a vender el sr t4 blanco no se suscriban todavía no se vayan este carrito lo agarré especialmente ya tengo tiempo con él y es el que me lleva a trabajar está súper económico para la gasolina ese carrito es un proyecto mío y de mi hija de hecho es de mi hija no lo puedo vender se lo regalé tiene nueve años este es un proyecto que vamos a estar armando yo y ella le iba a poner de hecho ya estaba a punto de hacer un trato con un amigo que me estaba dando un buen dio un buen negocio para meterle un k20 un motor k20 transmisión cinco velocidades etcétera todo eso verdad hacerle un swap chingón pero pues creo que me voy a esperar un poquito más porque mi hija pues ahorita todavía si me ayuda ella ella pone a desarmar el carro y todo pero ahorita no me puede ayudar al 100 por ciento de lo que yo necesito para bueno a lo que ella quiere hacer en el carro verdad quiere desarmar aquí quitar acá quitarle el carro ponerle al carro en el área de lo que es del motor verdad yo creo que me voy a estar esperando un poquito y voy a estar buscando otro 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 carro para meterle un b18 mi proyecto va a ser un b18 con turbo pero este proyecto con mi hija va a ser este carrito un sleeper un sleeper totalmente nadie se la verá venir van a decir ese carro fantoches quiso pintar y cree que va a correr pero va a correr pero entonces como les digo yo me voy a agarrar un cd hatchback del 92 93 algo así si me entienden un eg entonces va a ser un b18 con turbo este también va a ser turbo k20 pero hasta que mi niña pues unos dos tres años más verdad son por eso no voy a esperar en ese pero este lo voy a estar como les digo por si a alguien le interesa lo voy a estar a echando andar tiene los toquico también miren los blancos ajustables lo puedes ajustar si quieres más blandito más suave va a venir con los arpi o once también los rines está muy entero le faltan los asientos de adentro pero miren qué limpio está es un carrazo la verdad un carrazo y pues bueno la cosa es tengo que echarlo a andar primero tengo transmisión turbo tengo totalmente todo para terminarlo pero como les digo lamentablemente lo voy a armar para venderlo y así sacar el dinero para arreglar mi otro proyecto del cd con el b18 entonces estoy estoy emocionado estoy muy interesado este mi nuevo sponsor josh andrews el porteado de port doctor así se llama facebook instagram vayan a seguirlo aquí les voy a dejar abajo para que lo sigan porte a cabezas intake manifolds lo que se les dé la gana chingón chingón en serio él me está haciendo sponsor y pues hablé con él iba a hacerle el sponsor para el neón pero si encuentro un proyecto bueno vamos a hacerle esta me va a estar haciendo los sponsorships para portear la cabeza del honda porque queremos algo salvaje verdad los hondas son muy baratos para armar turbo entonces yo pienso que con el dinero que saque de este carro voy a tener más que suficiente para el proyecto al 100% verdad eso no se vayan porque va a estar bueno no se suscriban manden a sus amigos este proyecto va a estar muy chingón y el srt4 blanco aún sigue estoy esperando el motor de mi amigo que me lo termine mi amigo julio pero es todo ya tiene su transmisión build bueno le falta la tercera y cuarta verdad pero pues no hay mucho problema ese entonces pues a lo que voy que el blanco ya casi está este se va a armar para irse a la venta y nos vamos a tener el honda y el srt4 dos carros totalmente salvajes verdad porque yo siempre he querido un honda con un swap están chingoncísimos pasada pasadísimos de lanza porque están bien ligeritos pueden hacer poder y si se quiebran así se cambian las partes y están bien baratas entonces ahorita nos vamos a estar yendo en el mcqueen aquí para modern performance para agarrar las partes no se vayan porque va a estar bueno el viaje para empezar vienen nomás aquí en pinches revoluciones cuando se me acaban aquí las revoluciones miren tiene que haber el carro y todo no es cierto tiene un sensor malo este ahí es donde voy a las que me faltan ahí va yo antes que nada el cinturoncito yo como les digo amigos ahorita me voy a estar dirigiendo a modern performance y en el jonque para ver si encuentro el enfriador de aceite para pasar y a ver si encuentro partes para un en uno un motorcito o algo ahí verdad sí sí pues regreso por la camioneta y nos vamos pero no se vayan amigos ahorita les muestro tantito de modern performance para que pues los que no conocen por acá me es verdad pues 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 miren qué padre está ahí ahorita nos vemos mira no más a dónde vamos llegando mira no más ay juez su pinche madre miren a modern performance mira no más ya ya hay pinches trocononones miren estos los neones ya no les gustaron pero ya llegamos ahorita van a salir a darnos las cosas ahorita va a hablar por teléfono y vamos a estar yéndonos al pedo no se crean me pega mi vieja yo soy bien mandilón pero no le digan a nadie que soy mandilón bueno amigos pues ya nos vamos miren díganle adiós a la tienda de modern pinches trocononones cabrón y yo en mi jondita irán pinche jonque bueno ay nunca les ha pasado bueno a mí a veces me preguntan sin mamadas eh me dicen ay pinche la gente que me para por ahí en la calle verdad me dice oye Tony cómo le ves para estar tan pinche mamado pues tengo un civic sin bomba del volante se os imaginarán miren esta madre está más duro que la fregada cabrón este pero pues ni pedo verdad lo tenemos que manejar al canijo y pues ya qué hacemos so aquí llevo todo ya miren los gasket tornillos a los seals para los sellos del cigüeñal de enfrente de atrás ya llevamos todo eso so ahorita vamos a estar yendo al jonque voy a estar agarrando la buscando el enfriador de aceite para la transmisión del pasar y a ver si tengo suerte y encuentro un srt4 o un pt cruiser gt turbo porque necesito el anillo que va en medio del turbo y en medio del manifold so ahorita nos vemos bueno amigos pues hoy vamos a ir con el amigo Hugo y el amigo Abela ahora vamos a ir vamos al jonque a ver si no se nos hace tarde porque no se apure este vato si loco es como los sacan de feria loco en serio pinches jonques armaron el motor nuevo y le pusieron un pinche gasket de turbo ya se lo quitaste porque usualmente son de plástico a la verga ¿a cual? ¿a un negro? por eso que por eso se oía así como ¿y a dónde se parió Cuba? púrale wey van a cerrar y ya me meo bueno ahorita vamos a ir amigos a el jonque a ver que chingón nos robamos porque la última vez que este cabrón se quiso robar un turbo se lo quitaron expose Cuba te pintaste el pelo a ver déjanos ver ay hijo de la verga la verdad a la verga se me dice que si te gusta ¿no te gusta wey? Juan Graviel eh wey yo creo que porque le pusiste Buzz Lightyear ya por eso mejor se pintó el pelo wey ¿no neta? ¿neta? pero iba a pintar morado pero después me recordé de Buzz Lightyear este wey se quiere parecer a Natanael wey ahora me parezco a a Juan Graviel a la verga poquito peor hijo de la verga no tengo dinero ni nada como que si le queda ¿no? poquito nomás no serías que una que andaba ahí en la esquina ahí en la visión ayer? si la güera si con el vestidito verde ay wey te hubiera arrasurado de perdido las patas wey no si por eso no me mostraron porque si yo tenía las patas peludas parecía león parecía leona león morila ya se movió la chingadera señor boy que andas haciendo Tonicito robándome un turbo como tú voy 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 a ver deja a ver si tienes pelo una putiza el compa Tony ahí jala para allá vel tú que tienes ahí fuerza overpower que pasó mecánico chafas mecánico no comió no como la van a sacar idiotas si te da este tornillo acá pero como quiera algo se tiene que arreglar jurele que tenemos 20 minutos Sony yo creo que ya son 10 son las 5 de la mañana la neta compa nosotros nos íbamos a llevar este motor pero tiene como 200 mil millas lo chequeamos en el bin lo chequeamos en el bin siempre de arrancar un motor nosotros chequeamos el bin y tenía un vergazo de millas wey tiene como 200 wey pero los turbos yo no sé cómo no se joden wey préstame la barra grandota wey no los maltratan va la barra esa grandota la otra esa barrota wey dale gas dale gas fuerza de que hombre wey dale sexual mira que pedo con esta si la aflojaste si no mames ya no lo tiene wey mira y por eso no puede salir a esa madre pero eso no lo tiene que no wey allí sale pues si por qué no sale no mames no sale más ya la vas a pelar te vas a pelar a alcazar aquí abajo será ay puta madre te agarraste me dolió hasta el chiquistri la wey es gay wey pero eso no lo deja venir pendejo oh ya y pa sacar la puta wey sí wey bueno ahorita comenzamos regresamos en estos momentos haz un clip bueno amigos pues ya salimos del jonque este tuvimos suerte porque nos salió bien pinche barato el logo cooler miren no sabía ni lo que estaban mirando ya no supieron ni lo que estaban vendiendo porque usualmente los dan bien caros vale 250 dólares más shipping y me costó 20 dólares bien baratito buena compra buena compra y se quita como en 5 minutos y que trajiste tú a ver que compraste wey compré un vergo compró un verga compró un verga dice el wey un dólar por 100 fusibles ay 100 si trae como 10 nomás ay tengo más estos wey sacan de un lado y sacan de otro cabrón te vas a poner en las luces ponte en las pinches luces wey de la esquina y ponte a vender pinches fusibles wey 5 fusibles por un dólar por un dólar pero no es posible y luego vienes paga 5 para no 3 dólares para entrar wey y te vuelves a salir con las bolsas llenas mira y te traes tus pinches ziploc bags y le pones 2 pinche ford chevy y ya vas a saber los fusibles pequeños no hacen la diferencia pero en nosotros si si wey porque son no los chiquititos no pero los otros si hacen si cambian mira hay puros 20s cabrón 25 también mira esos tan buenos para el día que se te estaban chingando todos los fusibles wey de la fusebox citron un 30 wey la neta wey te vas a ir al shop Tony la neta aquí me da miedo andamos porque aquí como que roban a la verde pedimos prestado aquí si esta medio feo pedimos prestado yo no pito no tienes pito? no no tienes pito de ahi o pito de alla? pito de aqui oh quien ganalo otra vez? el me chingo wey el me chinga el corre mas rapido que vergüenza el cuba se lo chingo que vergüenza dale a tu pendejo yo no tengo bueno pues ahorita vamos a ver a ver quien corre mas pues yo pienso que va a ganar este wey trae un desmadre pienso que va a ganar el cuba mira vamos sabes lo que vamos a hacer para ganarles yo voy a contar voy a contar uno o dos y cuando diga dos te vas a la verga si no te esperes al tres wey eso ahorita les vamos a dar una pinche cogida listo eh listo listo uno dos mira su carilla mira su carilla vean el culero mucho culero se siente rebeo de este puto lado la verga cuantas eh uno dos ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Qué avance! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Un avance! Bueno amigos, el compa de él me dijo que lo enseñara a correr. Lo enseñé como hacer los cambios como hombre. Lo enseñé a hacer los cambios como hombre, miren. ¡Tu puta madre, güey! Miren, ahí está. Le falta el dientito. Así se hacen los cambios, chinga. No, nunca se caen, güey. No, nunca se caen, güey. Se quedan a todos esos en el fork. Ahora sí el AGP, güey. Mira, todavía te hice un favor, cabrón. Y aquí estamos que a mí te lo enverguice. Ahí está el otro listo. ¿Tiene AGP? No. Es codo el culero. ¿Por qué eres tan codo, Abel? Hey, ¿tienes AGP? Abel, ¿por qué eres tan codo? Bueno, amigos, ahorita vamos a cambiarle esta madre y regresamos. Vamos a ir a echarnos un 60 roll ahorita, ¿verdad, Abel? Es culo el vato. Es culo el vato. Es culo el vato. El trompo. El trompo lo trato. El trompo. ¿Vos? ¿Usted? Hey, güey, mira. ¿Qué es lo que pasa? Así, güey. Bien putillo, güey. ¿En qué? Bien putillo, así. Mira nomás este güey. Ay, ay, ay. ¿Este güey sí se la come todo? Mira, güey, está muy grande. ¿Mierda ese güey? ¿Qué hora? ¿No traeba hambre o qué, güey? No. No. Mira nomás lo que me voy a comer yo. Mira la otra vez pide esas madres y no me llené. Ahora creo que me dieron hasta como para llevar, güey. Bueno, güey. Ahorita pide dos tacos más, güey. No me voy a llenar. Un piche vato. Estos güeyes, camaradas. Se tragan como 20 tacos cada cabrón y no se llenan. ¿Verdad, güey? Salud. Güey, pinche polina. Pinche menchiladona mamadona. Pero la verdad es que fuimos a Florida. Comimos puro chile en el camino. Y de venida pura spice. Y nos veníamos muriendo de la panza en el camino, ¿verdad, güey? El Abel se aventaba unos pedotes. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo? ¿Qué eras tú, güey? ¿Qué eres tú, güey? Pinche, güey. El de Abel, güey. El... Yo me echo los pedillos, güey. O son chaparritos. Se escucha. ¡Put, put! Y el Abel se escucha. ¡Turr! Se le hacía así, güey. ¡Ja, ja! Fue la peor del mundo Fuimos hasta el otro lado del Estados Unidos Valeo madre Bueno mi gente Pues aquí vamos a terminar el video Porque ya se acabo la diversión Ya me voy a ir a mi casa Nomás comemos y bye bye Estos cabrones aquí van a 5 minutos Yo vivo hasta una hora y media Una hora y diez ¿Cómo te tratamos cada vez que vienes para acá? Siempre divertido Rompió mi carro Sí, ándale Me trataban tan chingón que a ver me dejó manejar su carro Le di en la madre Pero le enseñé como manejar Porque al vato como que se dormía Ahora necesito una webbox Pero es todo amigos Espero que se hagan divertido en el video de hoy Ya voy a empezar los videos otra vez Ya se me quitó la huevonada Uy por fin Entonces pues ahí estamos Se cuidan Se lo laven Usen máscara ¿Verdad que usen máscara? Pues ahí estamos amigos